Sabíamos que ya estábamos en Chimalhuacán porque vimos una tienda que decía se reparan niños dios No se visten, no se venden, no se reparan Y solo reparaba, porque si llegamos a preguntar Aquí nada más somos taller de niño dios No mames ¿Cómo que lo vamos a vestir aquí? Si quiere uno tiene que ir al hospital de niño dios Siempre lo dicen juntos niño dios Niño dios Claro que si se dice juntos porque es los dos Escriben niño dios Que hola, es que transa bandita Andamos aquí, bienvenidos a un vidazo más Hoy estamos en el teatro de Chimalhuacán ¿Cómo se llama? Siempre me cuesta trabajo pronunciarlo Acomixtli Acomixtli Pareciera que hablo perfectamente las lenguas náhuatl Pero no, no es así bandita No se dejen guiar por esta cara tan indígena que ven ustedes No la sé pronunciar tan bien, pero ya estamos aquí en este teatraso A punto de salir al show más grande que vamos a dar en toda la gira Ahorita que ustedes están viendo esto Ya salió en el canal de YouTube nuestro primer especial de comedia Que espero lo sigan apoyando un chingón Y gracias a toda la banda que ya lo ha visto Y este es el penúltimo show antes de que se estrene este especial Es un show muy importante, güey, porque es el show más grande que hemos hecho En toda nuestra corta carrera de stand-up Es el mismo crew que me acompañó a toda la gira, güey Así que también ahorita nos lo estamos viendo, perras Porque nunca habíamos hecho un show tan grande 1500 personas van a venir el día de hoy Y le vamos a dar a la bandita un show inolvidable Hay invitados especiales Está Sloboski, Ricardo Pérez y el profe Alex Fernández Va a ser un show que la bandita de Chimalhuacán Difícilmente va a poder olvidar Así que acompáñennos a este vlogcito Que les vamos a hacer para todos ustedes Estoy aquí con mi ropa No cambia mucho, eh La ropa de gala, las fachas no cambia mucho Tengo una playera, creo que hasta del mismo color, güey Otras calcetas Y unos tenis Pero ya me cambio Me pongo mis gafitas Me doy un peinadazo Y a salir al escenario, mis maiz Acompáñennos y síganos la pista En este vlog Desde Chimalhuacán El show previo A que se suba mi especial de comedia, bandita Cámara Que yo vuelvo a decir algo La neta El Partido Verde Junto con todos los demás partidos Son una mierda Son la misma mierda Pri, Pan, Morena, Partido Verde Todos vayan y chinguen a su madre juntos Todos son la misma mamada, güey Todos son la misma mierda, güey Pero el Partido Verde Qué bonitas mochilas hace, mi maiz Unas mochilas bonitas Resistentes, güey Esas madres Le caben un chingo de cosas Le usan los albañiles, maiz Esa Ves a los maiz Ahí le meten pala Pico, tabiques Graba No se rompen Resistentes Esas mochilas, güey Mi queridísimo Ramero Estamos a punto de salir aquí En Chimalhuacán Ante 1500 personas Grande, eh Güey, gracias por venir a abrir Este perro, güey Nos acompañó a toda la gira del Estado Del DF, güey Y siempre ha sido garantía Si tienen chance de ir a ver un show A Chavalín, vayan ¿Cómo te sientes ahorita Antes de salir al escenario? ¿Anda relax, güey? Motivado, motivado Pues el Estado de México Me da un orgullo Que hayas congregado 1500 personas 1500 solo eran para firmas Para que pudieran Pavimentar bien Y no juntaron eso Este, unas calles planas Pero lo juntaste tú Y tus nalgas planas Que es importante Casi lo mismo, güey Gracias, perro Rífate, güey Te lo vamos a grabar un poquito Van a ver cómo se prende la banda Con el Chavalín Bueno, el camionero se prende Con el pub, saca Ahora sí que el pub los calienta Y yo llego a meter, güey Sí, güey, güey Qué bueno, eh Estos lugares con mucho espacio Sí, güey A diferencia de aquellos lugares En los que nos hiciste dar show Te hiciste pisar A Chaviel, ¿te acuerdas? Hoy, un momento Gente blanca Gente blanca en Chimamacuá Aquí está el profe Fernández El profe Fernández Ya listos A la hora de poder su orden Ya estamos en Chimamacuá México, dice México México Y... Trae gorrito aparte Trae gorrito de morra Que sacaría las chichis Aparte Un saludo a toda la gente Del Estado de México Oye, el Estado de México Está haciendo reír aquí mucho Está de fiesta Así es ¿Cuántas veces habías vendido A Chimalhuacán, profe? Con este Es que no me ha salido Ningún trámite aquí Entonces Es la primera Pero Pero está precioso, eh Me encantó Y tienen mucho El guerrero Chimali Qué rico desperdicio de dinero Como gran parte Del Estado de México ¿Y tú, profe? Eh... Yo no Pero que no te dé penas Pero tal vez sí Tal vez sí una vez Dice que aquí no hay Luego mi chofer se pierde, güey Oye, ¿y aquí dónde está El Sonora Grill? ¿Cómo me van a sentar aquí? Yo me juro que la Sonora No, la verdad Igual que el profe Alex Nunca había tenido La oportunidad de venir Porque no se necesitaba Así de Visit Chimalhuacán No hay Casi no, eh Casi no hay No lo ves ahí como Chapanízate No ves Visit Chimalhuacán Entonces no No había venido Pero gran teatro, eh Se ve bonito, güey Se ve bonito Sabíamos que ya estábamos En Chimalhuacán Porque vimos una tienda Que decía Se reparan niños dios Ah, güey No se visten No se venden No se visten Se reparan Solo reparaba, eh Porque sí llegamos a preguntar Oiga, regal Vente Aquí nomás somos taller De niño dios No mame No mame ¿Cómo que lo vamos a vestir aquí? No Si quiere uno Tiene que ir al hospital De niño dios Siempre lo dicen juntos Niño dios Niño dios No, bueno, bueno Hospital de niño dios Lo escriben junto Niño dios Porque es los dos Niño dios Sí, o que es uno, güey El niño dios El niño dios Al niño dios Y al adulto dios Al adulto dios Al adulto dios También Que es más poderoso El adolescente dios Inmamable No, inmamable Imagínese, güey ¿Qué usas que soy, güey? Eso debe haber sido bien mamado El hijo del rey de los cielos Chócate Imagínate, tú tienes pomo ilimitado Con tu, así, con chasquear los dedos Sí, claro Tienes pomos ilimitados Pura pincha agua ¿Quién más pan? Huevos, perro Le lluvian los culos a ese perro Y lo repartió Que ahora se les está raro Que sus poderes mágicos se perdieron Y al final Que es cuando más los necesitabas Caminó en el agua, güey Duró 40 días en el desierto No, no se puedo desclavar No se desclavó, güey Estaba más quebrón Si yo fuera Chris Angel Ah, este también era Pero viste, viste los clavos Si fueras mago Cierras con el truco del agua Ya no eran de pulgadas Ya eran de allardas, güey Era clavo grande, güey Era clavo oxidado Que es la creptonita La creptonita del carpintero El óxido Cimentación No, no, no Así lo hice No, no, no No, no No, no ¿Por qué no le hice caso A la Semana Nacional de Vacunación? No, güey No, güey Estuvo una semana en recuperación Le dio pesa No, no, no Es una bola de rejes Es una bola de rejes Nosotros, arriba todo Este pinche loco Blasfemo y respetuoso Es el del Estado de México ¿Qué espera? Es el del Estado de México No tenemos madre, de verdad No, güey Bicho hipócrita, güey Bicho hipócrita ¿Todavía te pones nervioso Después de un chingo de shows Con esta gente? ¿Qué te pone más nervioso? ¿Un chingo de gente O poquita gente, güey? Poquita gente, güey Sí, te pone más nervioso No, las dos, ¿no? Son nervios distintos Porque poquita gente Te pone nervioso También el hecho de saber Que por algo no llenaste Y mucha gente Pues también te impone Ahorita un teatro lleno ¿Cómo no me va a imponer? Yo estoy cagando Porque por eso quiero Alargar este video Para no estar nervioso Ahí solo Sí, que le vas haciendo así, ¿no? Hasta que por contrato Ya no te puedas subir Sí, güey La verdad, sí Pero sí Tú dices que el show chico Te da más culo que acá Yo creo que un show chico Da más culo Porque quieras o no Por porcentaje En un show grande Va a haber gente que se ríe, güey Sí, sí Como que va a estar más amables Pero es que no has visto al Ramblero Ahorita querés su mano No, Ramblero está en el... Está loco Te va a rebanar ahorita Bandita, van a ver Como ahorita se prende la banda Cuando conocíamos al Josueci Ya va Vaya Rebándala, rebándala Todos me están dejando el visto Todos me están dejando el visto Gracias, amigo Gracias ¡Gracias! ¡Pérez! ¡Josué de Gaby! ¡Gracias! ¡Gracias, poliadios! ¡Gracias, poliadios! ¡Gracias, poliadios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santo la guerra! ¡Santo la guerra! ¡Santo la guerra! ¡Lo lograron, Isaac Paz! ¡Santo la guerra! 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 Ya toda la banda que vino y están viendo este video, comenten si vinieron aquí en vivo y están viendo el vlog Muchísimas gracias a toda la gente que nos ayudó, a todos los comediantes que nos ayudaron a llenar este lugar A toda la gente que pagó un boleto para ver este show, que la neta no es por nada Fuera de lo que ya he hecho para no escuchar mamón, fue un puto showsazo, güey Carlos Fernández, El Chavalín, Slobosky, Ricardo Pérez, güey Con eso ya la banda valió de más su boleto, faltuvo musiquita, güey, bandita Y en serio de tu show, creo que tú no la escuchaste, pero nosotros pensamos en un momento Que estábamos dando el show con tuba, güey ¿Por qué se escuchaba aquí? Estaban ellos allá arriba, y rebotaba aquí, güey, y entonces ya salíamos y nos dábamos cuenta de que tu show no afectaba Aquí adentro, se combinaba tu show con la tuba, güey Ahorita ahí siguen la tuba, ahorita vamos a echarle desmadre Vamos a hacer un meet and greet que nunca hemos hecho con la banda Y vamos a hacerlo como más personalillo, porque desgraciadamente no se puede Desgraciado y afortunadamente vinieron más de 1500 personas y no podemos atender a todos Pero los que pagaron el VIP Es que los shows de 100 personas, podías atender a... Hasta los de los 100, todavía nos hicimos unos de 300, ¿no? Sí, en el de 300, nos hicimos unos de 300 que... De 3 horas De 3 horas acá en meet and greet, pero ahorita ya va a ser... En 500, pues para mañana yo creo... Para mañana, sí, para mañana, los que vayan mañana, se puso de boca madre Es el parte del cierre de la gira, amigos, muchas gracias El vlog va a seguir un poquito, esperamos si nos acompañan al final Y nosotros ya vamos a descansar un poquillo antes de subir al meet and greet Gracias mis santitos 어쨌든, gracias mis santitos Gracias a todos aquí para que with us de la gira, chicos ¡Cara que tú! Gracias Gracias, guys Estamos hablando del meet and greet de Chihuahua can En unos meses que salgamos a dar las gira del siguiente show Queremos que todos los meet and greet nos gusten los gritos de la bonita que lleguen aquí está en canada, ya Buenas de feliz, loco acá, ¿quién? Las maneras han llegado a su baloncho. El color, güey, todo el pedo. Cambio ahí en el office. Güey, güey, pelada, güey. Lo que me regaló mi carnal. Nos vamos a estrenar mañana, mis santos, en el último show de la gira. Mira, Jalpita la Bella, Mijeta, El Tlaloc. Qué chulada. Gracias, caralito. No, caralito. Bandita, ya acabamos este show de Chivarhuacaño. Nos despedimos de toda la banda. Ya acabó el meet and greet. Aquí estamos, acabamos de meter todas las cosas a la ranfla. Vamos a echar una cenita. Una última cheve, porque mañana hay jale. Pero qué show tan especial. Que a toda madre la pasamos, güey. Gracias a toda la bandita que vino. Los invitados a ustedes por estar viendo este video, este vlog. Con certificado de humildad. Y si quieren caerle alguna fecha. Pues no sé cuándo hagamos la segunda gira. Pero seguramente será después de un buen rato. Así que si quieren ir a un show pronto. Ya se la pelaron bien duro. Porque vamos a andar haciendo otras cosas. Están al pendiente de todo lo que vamos a hacer. Aquí en este canal y en otros mis maiz. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue un show con certificado de humildad. El cierre de la gira en Chimalhuacán. Estuvo de poca madre. Nos acompañó un chingo de banda bien perrona. Y ahora sí, a descansar. Nos merecemos una cheve, ¿no mis santos? Nos la merecemos, güey. Ya se la saben, suscríbanse. Síganos en todas las redes sociales. Todo ese pedo. Vean el especial que se acaba de subir. Rífense el especial. Que la neta nos gustó un chingo como quedó. Espero que a ustedes también les guste. Y si llegaron a esta parte. ¿Cómo que le pongan un hashtag de mis santos? ¿Cierre de gira? Sí. Cierre. Cierre de gira Chimalhuacán. Hashtag Chimalhuacán, ¿no? Hashtag Chimalhuacán, dicen mis santos. Hashtag Chimalhuacán. Ahí pónganle. Y ahí a todos los que le den el hashtag de Chimalhuacán. Les vamos a estar dando corazón. Como agradecimiento de que llegaron hasta el final del video, mis maiz. Muchas gracias por acompañarnos. Y ya si llegaron hasta acá. Rífense el maratón. No les cuesta nada. De este lado les vamos a poner el especial para que se lo rífen. Y de este otro lado. Otro videito que hayamos grabado. Acá en esta zona del Estado de México, mis maiz. Muchas gracias por vernos. Y sigan echando el certificado de humildad, mis maiz. Chimalhuacán, 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 chimalhuacán Gracias.